Son más de mil funcionarios policiales que van a asistir en el sentido de brindar seguridad y prevención en lo que son estas actividades que se van a dar por parte del gobierno este 25 de enero. Son más de mil agentes conformados por diferentes direcciones de la Policía Nacional, tanto como los de Vialidad y Transporte, DPI, Fuerzas Especiales, también la preventiva, donde van a estar diseminados en puntos estratégicos en lo que es el centro de la capital hondroña. En horas de la madrugada del día 25 de enero ya se van a imponer lo que son tres anillos de seguridad, tanto como el Puente Mayor, Puente Soberanía, también en la parte del Banco de Occidente, donde se va a limitar el paso vehicular, excepto el traseúnte. Las personas que van a transitar a pie por este lugar no van a haber ningún problema, incluso déjeme decirles que también se va a brindar lo que es una brigada médica por parte de los profesionales de la salud de la Policía Nacional, a aquellas personas que asistan al Congreso Nacional, donde se van a dar las siguientes asistencias que son medicina general, odontología, nutrición, psicología, para aquellas personas que necesiten o que asistan a lo que es el Congreso Nacional, se va a dar esta atención médica muy importante a la población hondureña, por parte de la Policía Nacional y también lo que es la seguridad, que lo hacemos en el marco del objetivo de brindar seguridad para la integridad física de las personas y también lo que son los bienes públicos y privados de estos lugares. ¡Gracias!